¡Muy bien, chavales! ¡Qué espectáculo! Después de ese pequeño tramo, qué zona más guapa está. Bueno, chavales, ruta guapa, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chavales? Pues aquí estoy otra vez. Mira, otro día de sol, qué guapo, aquí en Asturias. Hoy estoy aquí en San Lázaro de Paniceres, aquí a las afueras de Oviedo. Y hoy voy a hacer el camino primitivo. Bueno, parte del camino primitivo, que es una ruta bastante guapa. Después no es muy complicada. Salen unos 30 kilómetros por ahí con 800 o así de desnivel. Y como os decía, vamos a ir por todo el camino primitivo. Por parte del camino de Santiago. Bueno, una ruta espectacular. Vamos por bosques, caminos, sendas. O sea, una ruta para disfrutar. Así que comenzamos aquí el camino primitivo. Hola. 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 Bueno, chavales, pues ya viste. Nada más salir, ya cogemos el camino primitivo. Hace 3 grados, ¿eh? Joder. No hay un término medio, tío. Cuando calor, frío, así estamos todos. Me cago con estos constipados. Venga, vamos por aquí, por este precioso camino primitivo. Vamos. Vamos. Buah, esta bajada está muy guapa, oh. Este cachín. De camino. Este cachín está guapo. Ya os lo digo yo. Está guapo, eh, este cachín, eh, de camino, eh. Está bajaduca, tío. Está muy guapa, jaja. Mira qué precioso. Hola. Uh. Zona guapa esta, eh. Esta es una de las zonas más guapas que hay de camino de Santiago aquí. Tengo que tal o vieron. Esa. Lo veo. Zona guapa, tío. тиro. que sitios guapos tenemos aquí al lado de casa además todo ciclable así que que nada, una ruta como os decía, no muy complicada esperemos no tener que portear nada ni nada que esté todo abierto, que bueno, supongo que sí porque como es camino primitivo supongo que está todo abierto y nada, disfrutando de este día, que mira, amaneció todo soleado, espejado y ahora ya nubló hoy daba un poquitín de agua a ver si aguanta la mañana nunca, hombre que oye, estas mañanas así de primavera, presten, hombre ya estamos en el descamplero hago un toro, chaval tengo los viernes de fin de semana, el domingo, estar ahí grabando lo de el trail de Samuño de andar corriendo de arriba y para abajo por el monte grabando no estoy acostumbrado y tengo los patas, con unos agujetes que mete miedo y eso que bueno, que no corre casi nada solo lo que llega un poquitín detrás de los chavales grabando un poco me cago en 10, chaval venga vamos otro poquitín por aquí mirad, esta es una de las capillinas más guapas que hay durante la ruta que es la capilla de Fátima mirad que guapa para encima está abierta, mirad vamos a que la veáis así por dentro qué guapina, vamos a dejar un poquitín de limosna y continuamos venga más en Duca más Camino Santiago estoy viendo sin vivir ¡Viva! 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 Hola Este senderuco tan guapísimo Pero bueno, ya visteis, hay gente Hay que bajar, no muy fuerte Pero bueno, oye que invita, tío, invita ¡Huega! Camino primitivo, chavales Una ruta guapa Y no muy complicada ¡Uuuh! Está una guapa, tío ¡Huega! 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 ¡Huega, qué guapo! ¡Precioso, chavales! ¡Uuuh! ¡Guapo, eh! ¡Vamos! ¡Para las termas romanas, chavales! ¿Queréis venir unas termas romanas? Pues enseguida las vemos ¡Ey! ¡Qué verdín está, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué zona más guapa está! Bueno, pues parada obligada aquí en las termas romanas ¡Mirad qué guapas! Hombre, sitios guapos de visitar, eh! También, eh, chavales Aquí al lado del río ¡Uy! ¡Qué guapa esta ruta, tío! ¡Qué guapa! Hacía tiempo que no la hacía Y está preciosa, tío Todo abierto Claro, todo Todo camino de peregrinos y todo Está todo perfecto Bueno, y ahora cruzamos el puente Que sale De Valduno Mira, dijo menos el paisano que estaba en la casa Por si no me acordaba Puente de Valduno, chavales Bueno, y aquí ha amaneciado Ya cogemos la ruta de las fortificaciones Frente de Grau ¡Allá vamos! Por si no tenemos que så city ¡Qué guapa, coolabos Koreans No importa No importa Chose en la cima Cotante Chose donde aplica ¡Oh look general Guapa Quanti U El Gracias por ver el video. 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 ¡Qué senda verde guapa esta! ¡Qué verde! ¡Qué guapo! ¡Qué túnel ahí, chaval! Vamos a pasar ahora por este túnel. ¡Qué guapo, tío! Bueno, pues llegamos a este paso. Bueno, menos mal que es un paso que no es muy difícil, que coge bien la bici. Porque hay otros pasos que cuidado. Cago bien, no pasa ni el paisano. Pero bueno, este pasase bien con la bici. Menos mal, sí señor. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Caumbre! Está el gps redirigiéndome y cada vez me metes por los sitios más guapos, chicos! ¡Olin, que guapo, tío! El Esquelón pasa como unвиг moon, edad está muy bien el cast completo. Además, que no llegas complicado, tío. Se puede hacer todo. Tenéis de todo pistas a carretera, ya visteis camino a Santiago, camino primitivo y después pues, capilluques, quemas iglesias, lavaderos, fuentes, bueno, de todo. Vaya guapa que está esta subida, eh. Está precioso, chavales. Me cago en todo. Ahora me tiene por otro sitio y lo voy a probar. Oye, muy guapo, eh. Muy guapo esta subida, sí señor. Muy guapo. Venga, continuamos por la senda de Priáñez. Qué chula está la senda de Priáñez, chavales. No la conocía entera. Venga, vamos en dirección al embalse del Furacón. Venga, y ahora vamos con una subida guapa, por aquí, por esta pista de ganabilla. Venga, casi no coges. No, no, casi no coges. Venga. Vamos, tío. Con el paisano. Bueno, chavales, pues ya vemos ahí al fondo Oviedo. Oye, llevamos 25 kilómetros. Y vaya ruta más entretenida. Venga, tío. Está saliendo un track, que bueno, no me lo creo ni yo. Todo 100% ciclable. Yo creo que durante todo el año va a estar así, muy guapo. Y nada, que oye, para una escapada así rápida, sin complicarse la vida, como digo yo, por aquí, por la zona de Oviedo. Bueno, está ideal, ideal. Ahora nada, venga, vamos ya en dirección a Oviedo. Meteremos un poquitín por la senda verde ahí de Oviedo y para el coche otra vez. Oye, vaya mañana guapa del martes, sí, señor. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí cerquita de Oviedo. Bueno, acabamos de pasar San Roque. Ahora vamos, ya estamos aquí en Villamar. Y nada, ya quedan un par de kilometrinos. Y ya llegamos, concluimos la ruta. No se ha parecido, eh. Como os decía, ruta guapa, sencilla. Aquí cerquita, en Oviedo, sin complicaciones. Casi, o sea, nada de barro. Voy, vamos, ni una gota de barro hoy, chico. Bueno, también acompaña el tiempo, eh, que hace unos días que no llueve aquí. Pero bueno, pero que, bueno, 100% inciclable. Alguna ha bajado nunca ahí por el Camino de Santiago. Ha sido un poquito intécnica, pero bien. Bueno, chavales, pues ya llegamos. Mirad qué pozo más romántico tengo aquí atrás para despedir el vídeo, eh. Bueno, pues como os decía, ruta sin complicaciones. Tenéis de todo. Tenéis parte del Camino Primitivo. Como os decía, está espectacular. Todo ciclable 100%. Con alguna baja de la duca, un poquitín técnica. Pero bueno, nada del otro mundo, eh. Nada se puede bajar bien. Y nada, comentaros que el fin de semana, este fin de semana, voy a estar en las rodadas de Aguayo, eh. En Cantabria. Cuidadín. Mi primera participación. Bueno, tiene una pinta la ruta de estas de ser, bueno, debe ser todo de pista ancha, todo de por la montaña, alta montaña. Eh, yo estoy apuntado a la larga, que son 55 kilómetros con 1.800 o 1.900 de desnivel. Eh, ya, bueno, eh, un desnivel considerable. Y después hay otra ruta corta de 30 kilómetros, que, bueno, deben ser mil y pico. Así que, a ver si acompaña el tiempo, porque da así a sí. Creo que la mañana aguantará. Porque, bueno, las vistas por allí, por aquellos, por aquellas montañas, son espectaculares. Eh, vi algún vídeo por ahí de la gente y, bueno, no hay mucho. Así que, allá voy. Oye, para grabar un vídeo, guapo. A ver si nos respeta el tiempo. Eso sí, porque si no, chugo. Bueno, chavales. Ala, venga. Pasadlo bien. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!